Una marcha autorizada en memoria del político opositor Boris Nemtsov, asesinado hace cinco años, se transformó en una manifestación contra las reformas constitucionales del presidente ruso Vladimir Putin. De acuerdo con White Counter, al menos 22.000 personas, las que además de portar fotos de Nemtsov, agitaban carteles que decían «no al eterno Putin». Las autoridades otorgaron el permiso oficial para esta marcha anual, en contraste con las realizadas en verano de 2019, cuando participaron al menos 60.000 personas y diversos manifestantes fueron detenidos. Nemtsov, exviceprimer ministro, fue abatido a tiros en el centro de Moscú el 27 de febrero de 2015. Dos años después, el Tribunal Militar del Distrito Capitalino dictó condenas a cinco perpetradores. El opositor también fue líder del Partido Político Libertad Popular, compuesto por varias organizaciones contrarias a Putin, que frecuentemente han sido incapaces de forjar alianzas para enfrentar al partido oficial Rusia Unida.